Música ¿Y qué te pareció el alma de mi princesa? La verdad, no me gustó. No le encontré chiste. A mí tampoco. A ver, a ver, estábamos hablando de canibalismo y ya empezaron a hablar de películas. Bueno, así está bien. Pues sí, en un momento estás en el acto sexual y en el siguiente estás en la taza del baño sacándote un montón. ¿Podrías dejar de levantar con la boca llena? Es desagradable. ¿Qué vas a hacer? ¡Más asqueroso, cabrón! ¡Más asqueroso! ¿Para qué me pedan? Oigan, hablando de asquerosidades, ya había una película de Star Wars. ¡Está muy buena! ¡Muy buena! ¿Qué? No digas esas cosas. ¿Por qué? ¿En serio? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No has escuchado sobre La Loca del Sable? No, no has escuchado. Ah, sí. La Loca. A ver, a ver, a ver, a ver. Déjame ver si los escuche bien. La Loca del Sable. La Loca del Sable. Cada vez que hablas bien de la película de Star Wars tres veces, viene La Loca del Sable y los mata a todos. ¡Muy buena historia, Mark! ¡Excelente la película! O sea, ¿neta no les gustó? No seas idiota, Alex. ¡No lo vuelvas a decir! ¡Ya, ya, 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 ya! Vamos a ver otra cosa. ¿Qué les parece? ¿Ok? ¿Ok? Bueno. Bueno. Ok. Vamos a hablar, por ejemplo, de... ¡Lo excelente que tuvo la mejor película! ¡Está mejor salido el último año! ¡No puede ser! Ya valió. Ni Mara Hamil nos podrá salvar. O tal vez no han pagado el recibo de la luz. ¿Escucharon eso? ¡No!